Doctor Jaime Granados, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Es un placer escucharlo. Pues para nosotros un placer y un honor, doctor Granados. Y nos preguntamos a estas alturas, cuando está muy próxima la Fiscalía General de la Nación a pronunciarse sobre el absurdo proceso contra el presidente Uribe, al fin, ¿de qué se lo acusa? ¿Qué prueba hay en su contra? ¿Qué hay contra el presidente Álvaro Uribe Vélez? Y esto lo decimos cuando ya la Fiscalía va a pronunciarse sobre este kafkiano proceso, como lo llama nuestro compañero Demar Córdova. Cuéntenos, doctor Granados. Ministro, esa es la pregunta. Justamente la clave de este proceso es lo absurdo, porque realmente nunca debió haber existido. Aquí no hay realmente hechos jurídicamente relevantes. Y sobre todo que involucran al presidente Uribe. Si le recordamos a la opinión pública, este proceso gira sobre tres, básicamente, situaciones. Es una especie de trípode. La primera, la supuesta búsqueda para que cambiara su versión Juan Guillermo Monsalde, que está preso en la picota. El pago de dinero a un testigo, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, que está preso. Y, finalmente, unas gestiones hechas por una tal Euridice Cortés, alias Diana, que fue contactada por el tal Alias Víctor. Bueno, básicamente, son esos los tres episodios centrales dentro de lo que se puede uno inferir de lo confuso de lo que fue el origen de este caso. Se menciona de manera marginal el tema del curso Sierra y el tema de la exfiscal Indaniño. Entonces, para ir punto a punto, sobre el tema de Monsalde, Monsalde no es testigo de nada. Cuando yo lo contrainterrogué en la fiscalía en el año 2012, es decir, hace ya nueve años, él tuvo que reconocer que no le costaba nada al presidente Uribe. Así que, ¿cuál necesidad de buscarlo al para que cambiara qué versión? Lo que ocurre es que, habilidosamente, él buscó tender una trampa al presidente Uribe y, para eso, contactó a través de diferentes personas para que fueran a decir de quién se quería retractar. Buscaron, a través de un preso, Pardo Hache, para que su cuñado, Ricardo Williamson, a su turno, contactara a través de Vicky Jaramillo al presidente y que mandara un abogado. Quería hablar con él, el Monsalde, con ese abogado. Inicialmente quería que fuera, en mi caso, yo no accedí, que fuera Lombana, tampoco accedió. Por cosas de la vida terminó visitándolo, Diego Cadena, y ya vimos lo que pasó. Pero realmente en eso el presidente Uribe no tiene ninguna injerencia, ninguna responsabilidad, y menos en el absurdo tema de que él estaba ofreciendo una asesoría, un recurso de revisión. Ya quedó claro, porque el propio Diego Cadena dijo que la idea del recurso de revisión fue de él, de Cadena, que nunca se prestó y que el presidente se enteró 24 días después de que él había hecho ese ofrecimiento y que se lo había presentado como algo que él podía hacer. Y el presidente le contestó, bueno, usted es el abogado. Si usted dice que usted lo puede hacer, el político, hágalo, porque usted hace bien las cosas. Pero realmente esa conversación que estaba grabada ilegalmente, paradójicamente, es culpa al presidente porque él no se enteró sino después de lo que había hecho Cadena, que repito, además, nunca realmente realizó ninguna gestión de sentido. El pago al alias Víctor de unos dineros, sean 7, 8 millones o 40, es algo que no se sabe, que los carecerá la fiscalía en otro proceso. El presidente solo se enteró 7 meses después, por favor. Y eso, cuando de manera avergonzada Diego Cadena se lo contó y el presidente le recriminó por eso. Obviamente, Diego Cadena se está defendiendo, tendrá sus argumentos, yo no voy a controvertirlos, pero lo cierto es que el presidente ni le dio la orden, ni lo conoció, ni lo autorizó, y cuando se enteró 7 meses después, le dijo que si lo hubiera preguntado le hubiera dicho que no. Lo mismo que en el tema de los viáticos que le dieron a Talalia, Diana, esos recursos de poca cuantía, pero que sin embargo el presidente nunca se enteró, sino en el proceso, cuando prácticamente le preguntaron en la indagatoria. En el tema del Tuzo Sierra quedó claro que no fue que el presidente buscara al Tuzo Sierra, que está en Estados Unidos, sino que el Tuzo Sierra, a través de un amigo de él, del Tuzo Sierra, un señor de Pío Aguilar, le contó lo que había pasado, el señor Aguilar le contó a un político de Antioquia, Roque Arismendi, y que era su turno, le contó al presidente, y por eso fue el que mandó a un investigador a Lisa Ruth, y luego a la abogada de Ocadera. Y el caso de la Niño fue ella la que le dijo a un amigo de ella, un exparlamentario, Hernando Torres Barrera, y quien fue quien le comentó al presidente de que había un entramado montado por Montalegre y perdón a una fiscalía en contra de él y su familia. Entonces, ¿en dónde aparece el presidente buscando testigos? Eso es mentira. Y ciertamente nunca hizo nada indebido. Por tanto, este es un proceso de lo absurdo. Un proceso, como usted bien lo ha dicho, kafkial. Doctor Granados, para que estemos prevenidos y para que entendamos las cosas, se dice, porque pues ya usted sabe que las normas jurídico-penales son tan veloces en este país como el mejor de nuestros ciclistas en un descenso, ¿no? Esto es a la carrera que cambia todo. ¿Que la decisión del Fiscal General de la Nación tendría revisión o instancia o algún tipo de verificación de parte de un juez? Sí, ministro. Aquí estamos ya, y así lo estableció en buena hora la Corte Suprema de Justicia, que era el sistema acusatorio el que debía presidir estos procedimientos. Entonces, la Fiscalía que actúa, no como juez, sino como parte que tiene el monopolio, por orden de la Constitución, de la investigación penal. Es solo la Fiscalía la que puede investigar con carácter oficial, y esa investigación de la Fiscalía le va a arrojar una o dos conclusiones. O considera que sí hay hechos jurídicamente relevantes que ameriten una acusación y debe presentar un escrito de acusación ante el juez de conocimiento, que es un juez penal del circuito de Bogotá, o por el contrario, encuentra que no hay mérito y debe solicitar que se decrete por parte de un juez de conocimiento, reparto, que es un juez penal del circuito de Bogotá, la preclusión, que equivale a una especie de sobreseguimiento, o sea, absolución plena con efectos de cosa juzgada. Pero ese tema de la preclusión, si así lo determina la Fiscalía en su criterio autónomo e independiente y objetivo, debe serlo, debe ser sustentado ante ese juez en una audiencia pública, con presencia de todas las partes intervinientes, con su participación activa, y luego, de manera transparente y pública, el juez tendrá que dar la decisión, decisión que es susceptible de recursos de reposición y apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esa sería, digamos, la última instancia para que una decisión de este caso produzca efectos de cosa juzgada. Doctor Granados, ha llamado mucho la atención la aparición de siete SIM cards que estaban en poder del bandido este de Monsalve, y es bandido porque está condenado, ¿no es cierto? Se le puede decir así con toda tranquilidad. O del delincuente. Condenado por secuestro, ministro. Por eso, nada menos. No, por secuestro extorsivo a 40 años. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, este patriarca aparece con siete SIM cards. Yo no sé quién tenga siete SIM cards, se lo digo con toda franqueza. Los ciudadanos del común tenemos un teléfono celular con una SIM card. Este tiene siete. ¿Eso qué significa? Y qué se espera que aparezca en este hallazgo absolutamente insospechado. De que un sujeto en una cárcel tenga siete SIM card, además pues de que tenga nevera y de que tenga trago y de que allá le lleguen mujeres. Y es una cosa sencillamente afrentosa para el sistema judicial colombiano. Sobre esta SIM card, ¿usted nos puede anticipar alguna cosa? ¿De por qué aparecen en manos de este señor y qué contenidos pueden tener? Pues justamente a raíz de ser un testigo absolutamente, entre comillas, testigo privilegiado y como recluso en la picota, tenía todos los privilegios que yo creo que nadie en Colombia ha tenido. Pues este personaje, condenado por secuestro extorsivo a 40 años, no como para quitarse como un delincuente común. Entonces, ese señor tenía en su poder siete SIM card que se las encontró el INPEC. Y el INPEC, al hacer una requisa, las incautó y aseguró. Pero además había otros equipos, incluido un celular. Ahora bien, todo esto que está en manos de la Corte, nosotros le pedimos a la Corte en su momento que asegurara que efectivamente esto que había recuperado el INPEC fue secuestro a disposición de la Corte, que tenía la competencia en ese momento y que se investigara. Pasó más de un año, ministro, sin que finalmente se hiciese esa indagación de qué información contenía esa SIM card, que es algo insólito, como usted bien lo ha dicho, y qué información tenía el celular. Porque curiosamente, las comunicaciones entre él e Iván Cepeda son comunicaciones que solamente aparecieron los pantallazos que aportó Monsalve y Cepeda, pero que no apareció el celular de Cepeda porque él dijo que se le había caído, se le había perdido, que borraba la información, algo muy confuso, etc. Entonces, era importante verificar la información que tuviese en manos de Monsalve. Pues resulta que finalmente, gracias a que la fiscalía tiene ahora el caso, es la fiscalía la que hace todas las labores técnicas de jueces, además de control de garantías, para que sea todo transparente, sobre esas SIM cards, todavía no han terminado, hasta donde tengo conocimiento, porque eso es en función de las audiencias que nos informan a todos por igual. Pero aparte de eso, es muy llamativo, ministro, y quiero ya decirle a usted con todo cuidado, porque esto no lo he dicho todavía a la opinión pública, que estamos, al parecer, ante una situación insólita. Y es que el celular, el aparato donde están las comunicaciones entre él y Cepeda, ya que el de Cepeda supuestamente se cayó y se dañó, pero el de Monsalve no ha dicho que se haya dañado. La pregunta es, ¿por qué la Corte no le ha entregado a la Fiscalía ese celular para que la Fiscalía haga la investigación sobre ese celular y pueda arrojar luces y claridad acerca de la realidad de las comunicaciones, que son, por supuesto, un tema determinante en lo que aparece en este proceso? Así que es muy llamativo eso, que no se haya podido hacer hasta donde tenemos conocimiento. En todo caso, ministro, ya esperaremos las conclusiones de la Fiscalía. Nosotros lo que nos enteramos es, al mismo tiempo que se enteran nuestras contrapartes, porque aquí, afortunadamente, rijo una verdadera objetividad y transparencia. Bueno, habría que preguntarle a un experto cómo se daña una SIM card, porque a alguien se le puede caer un celular y el celular se puede dañar. Digamos que eso forma parte de lo posible, pero que se dañe la SIM card por dentro. Aún más, ministro, técnicamente nosotros tenemos conceptos de expertos de los más reputados en el mundo en esta materia que dicen que la información de esta naturaleza se guarda en la nube, generalmente en iCloud, y allá en la nube esa información obviamente no se afecta porque se caiga un celular o se sumerja en el océano profundo. Esa información está allá arriba y puede ser fácilmente recuperada con procedimientos técnicos inocitables. Pero aquí pasa lo del extraño mundo de su uso. Bueno, pues doctor Jaime Granados, el extraño mundo de su uso es el que está apareciendo acá. Una SIM card se daña y vaya uno a saber cómo se daña. Y la información está en la nube y de la nube no baja. Qué curioso todo eso, ¿no? Habrá que hacer una vaca grande. Esto es inaudito, pero hay que ponerle algo de sentido de humor a todo este absurdo porque si uno no se ríe, pues ¿dónde termina? En medio de semejante angustia. Además, doctor Granados, usted insiste, este es un secuestrador condenado a 40 años de prisión y es de su dicho del que depende la suerte de un expresidente de la República absolutamente intachable. El mejor presidente que ha tenido Colombia 200 años. de manera que está enfrentado el dicho de un delincuente de esa laya con el presidente de la República, quienes enseñamos alguna vez derecho probatorio, decíamos que lo primero que hay que ver de un testigo es su personalidad, sus condiciones humanas, su capacidad para percibir ciertos hechos y para transmitirlos. Y no es lo mismo escuchar a un delincuente que escuchar a una persona intachable. Bueno, doctor Granados. Pero tenga en cuenta un factor adicional que usted como profesor de hecho probatorio lo ha explicado muy bien y es que es elemental que el testigo que aparece tenga la oportunidad de ser confrontado por la defensa. Y cuando yo lo confronté en una ocasión pasada, en el año 2012, él tuvo que reconocer que no le costaba nada bajo juramento. Ahora, en este proceso, la corte no le permitió a la defensa confrontarlo. Durante año y medio no lo permitió, ministro. Y cuando la fiscalía lo cita, que es su deber citarlo y su derecho citarlo, entonces el señor dice que no va porque le da miedo. Es decir, estamos realmente en un caso que me atrevería a calificar sin paralelo en la historia judicial de Colombia. Testigo no controvertido no es testigo, doctor Granados. Así de fácil, así de fácil. Un testigo lo es cuando está sujeto a las preguntas que le hace una parte y la otra parte. Ahí se puede mirar el testimonio. Yo creo que don Francisco Gorf, tan cercano a todos nosotros, se debe estar revolcando en la tumba cuando le hablan de estas cosas. Un testigo que no aparece y que no se somete al contrainterrogatorio de la parte contra quien se dirige su testimonio. Inaudito, inaudito, pero bueno. En eso estamos, usted lo dijo bien, el extraño mundo de su uso. Doctor Granados, sabemos de sus ocupaciones y de un viaje que tiene pendiente. Lo dejamos en libertad y muchas gracias por acompañarnos y por dar estas explicaciones absolutamente contundentes y claras de este proceso kafkiano en el que está envuelto el presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro, y un saludo a su audiencia.